Este miércoles se presentó en la Universidad de Costa Rica el libro Fiscalizando el Poder Local, una investigación sobre el autoritarismo y la corrupción en los gobiernos municipales de Nicaragua, realizada por Urnas Abiertas y el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Y para conocer los hallazgos de esta investigación sobre la corrupción pública en los municipios, nos comunicamos con Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, y el periodista mexicano Daniel Lizárraga, editor de las investigaciones periodísticas. Olga, este libro habla sobre el impacto que tiene el desmontaje de la autonomía municipal en las tendencias de corrupción en los propios gobiernos municipales. Bueno, el gobierno ha reconocido incluso casos de corrupción en la alcaldía de Rivas, en la alcaldía de Diriamba. ¿Qué descubrió esta investigación? Sí, sobre todo, verdad, lo que queremos mostrar es la relación directa que hay entre el aumento de los niveles de corrupción y la consolidación de un régimen autoritario, que esto se da tanto en el nivel central como en el nivel municipal. Y esto es lo que ha permitido el control, la vigilancia y la represión desde las mismas alcaldías contra la ciudadanía opositora. Hablemos de los distintos casos y modalidades de corrupción que se presentan en esta investigación. Siempre hay una o varias empresas privadas contratistas que están asociados a los proyectos de las alcaldías. Por ejemplo, aquí se investigan casos de construcción de estadios deportivos para los que se asignaron fondos importantes. ¿Estos estadios se construyeron verdaderamente? Sí. Bueno, un poco en algunos, digamos, hubo contrataciones irregulares para estos estadios. En otro, más que nada, hubo algunos avances, pero no se finalizaron las obras. Pero un poco también lo que el caso también señala es que al final responde a un capricho de la pareja dictatorial, así como la campana del centro histórico, que no necesariamente responde a las necesidades principales que tiene la ciudadanía. Y eso también es grave para el desarrollo local de la población. Daniel, en la alcaldía de Managua, la investigación identifica un cartel de cinco empresas que reciben asignaciones de proyectos millonarios de parte del secretario, que es el poder tras del trono de la alcaldía, Fidel Moreno. Entre ellas, una que se llama Sánchez Soluciones Construcciones. ¿Cómo justifica la alcaldía la aplicación de este sistema de contrataciones simplificadas? Me parece que no necesitan justificarlo. Y no necesitan justificarlo porque parte de lo que se puede deducir y que yo encontré después de leer todos los trabajos es que este trípode en el que se apoya este gobierno dictatorial es básicamente primero la impunidad, obviamente la represión igual al autoritarismo y la opacidad o la no transparencia. Entonces, en este juego de tres columnas, quien está en medio de esos tres, en ese triángulo, vamos a verlo así, pues prácticamente puede hacer lo que quiera. No recuerdo el nombre, la persona que dirige una de estas empresas, pues se pasea impunemente por Managua, precisamente porque puede hacerlo y porque se convierte a nivel de piso o más abajito, a raso, en parte del sistema. Ahora, las contrataciones simplificadas quiere decir que se trata de asignaciones de dedo a esta o a la otra empresa de este grupo que tienen una relación, digamos, ventajista con el secretario de la alcaldía. Totalmente, porque según las leyes locales, lo que se investigó es que estas asignaciones, si se iban a hacer de la forma o del canal a través del cual se hicieron, tenían que haberse justificado varias cosas que están en la ley, sobre todo este asunto que fuera un caso de emergencia o que ese servicio no lo pudiera contratar más que una sola empresa porque tuviera los derechos de una marca, qué sé yo, algo así, muy, cosas de seguridad nacional, una emergencia por algún desastre natural, pero no es el caso. No es el caso y las asignaciones van a contentillo de quien favorezca mis intereses y se preste sin chistar a lo que le ordenen desde arriba. Uno de los hallazgos más llamativos de estas investigaciones es lo que se menciona sobre unos créditos del banco corporativo, el Bancorp, que fue creado con los fondos de Albaniza y, por cierto, ese banco ya fue clausurado, que le otorgó a una gran cantidad de alcaldías préstamos para el desarrollo de obras de turismo de parques municipales. Se menciona un caso específico de Quilalí, de la Reynaga, de Villalcármen y de muchas otras alcaldías. ¿Qué pasó con esos fondos, Olga, y dónde están esas obras? Este reportaje, esta investigación fue gracias a una filtración de documentos que recibimos de trabajadores públicos y, en ese sentido, lo que logramos confirmar y verificar es que hubo aprobación de préstamos plurianuales a las alcaldías de parte del Bancorp. Sin embargo, según la información que también pudimos cotejar, es que estos préstamos no llegaron a la alcaldía y también se evidencia que estos parques no fueron construidos, no existe en esta obra, en las alcaldías que asumieron esta deuda. Sin embargo, las alcaldías estuvieron pagando esta deuda que contrajeron con la Contraloría. Por otra parte, sí encontramos en algunos presupuestos que destinaron muy pequeños montos para obras menores, pero finalmente los parques recreativos, que se suponían que respondían a una estrategia nacional, no fueron construidos. Pero, como uno siempre pregunta en estas investigaciones, Daniel, ¿dónde está el dinero? Es decir, ¿hay alguna pista de qué pasó con esos préstamos de obras que no se construyeron y que las alcaldías le terminaron pagando ese banco? La pista está muy clara. La pista es que el dinero no se ejecutó y la pista entonces nos está diciendo que ese dinero o se quedó en manos del gobierno o se quedó en manos de la empresa. Y ahí tendría que venir un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Sabemos que esto no va a suceder, al menos desde el poder, pero en estos casos conviene hacer los del conocimiento público, como muchas otras cosas que han venido sucediendo, para que en algún momento que se preste la coyuntura social, política y histórica, qué sé yo, se vuelva a pedir cuentas sobre todas estas cosas que van a quedar ahí como una especie de, pues, de legado, entre comillas, de este gobierno. El libro habla también de casos de represión y del financiamiento también de la represión en tres alcaldías cuyos alcaldes y los gobiernos municipales no fueron los únicos, pero tuvieron un rol muy, digamos, intenso, muy visible en la operación limpieza y en todas las acciones de represión. Me refiero a la alcaldía de Matagalpa, al frente de la cual estaba, está Sárez Celedón, a la de Masaya con el fallecido Orlando Loguera y la alcaldía de Ginotepe. ¿Cómo se financió la represión desde las alcaldías? Sí, ya Daniel, yo creo que mencionaba algo muy importante, que es la ausencia de institucionalidad, que puede investigar de manera, sí, a profundidad, de manera rigurosa y que haga rendir cuentas. Entonces, también hay que partir, ¿verdad?, de que estos esfuerzos limitados que hemos hecho junto al CIEP de la UCR, más que nada nos dan pistas de dónde empezar a buscar cuando hay una transición democrática. ¿Cómo se financió toda la represión? Creo que es una de las preguntas más importantes que vamos a tener que responder como un ejercicio de justicia para la víctima. Una de las pistas que nos da este caso es que hubo una partida que se incrementó en la alcaldía en concepto de transporte. Fuentes que logramos tener y consultar dentro de estas alcaldías, lo que indicaban es que no necesariamente con esta partida se compraron armas o se compraron algunas de las cosas con las que se agredió, pero sí definitivamente se financió el traslado de grupos paramilitares, de fuerzas de choques. Entonces, ¿cómo se financió por completo definitivamente? Es algo que nos tienen que responder también en algún momento a las y los nicaragüenses. En este libro se hace una tipificación sobre distintas modalidades de corrupción. Hablan de la gran corrupción, de la corrupción administrativa y de la pequeña corrupción. Vos has investigado también, Daniel, bueno, el caso de México, del Salvador. ¿Qué es lo que distingue la corrupción en los gobiernos locales en Nicaragua, en esas tres modalidades? ¿Hay alguna que predomina por encima de las otras? Mira, yo creo que lo que me quedó claro, tanto en los casos de corrupción como en el que tocaba anteriormente de los alcaldes metidos en la represión, es que lo que no se va a poder negar en el futuro, de acuerdo a todo lo que se ha publicado, y esto contribuye, creo que de manera muy importante el libro, es que hay una cadena de mando. Una cadena de mando donde los alcaldes o la gente que ejecuta la corrupción, como decía hace un rato, a ras de piso, es, digamos, uno de los eslabones de más abajo, que lo que están haciendo es acatar órdenes. Y no por eso no son responsables, ni no son culpables, sino que simplemente forman parte de una cadena, son un eslabón que cuando existan otro tipo de condiciones deberán de investigarse. Lo que ha hecho el periodismo nicaragüense es exponer estos eslabones documentado, probarlo y dejar ahí las evidencias de que alguien algún día va a tener que investigar esto, y lo digo algún día porque tú sabes que hay cosas que los periodistas no podemos hacer, como meternos al secreto bancario, meternos a las cuentas, eso es muy complicado, y normalmente lo hacen las autoridades cuando hay voluntad política y cuando hay institucionalidad, que en este caso no lo hay. En el libro aparece una encuesta que se realizó entre más de 700 personas, en más de 140 municipios, tratando de identificar lo que podría llamarse un índice de transparencia municipal. ¿Qué resultados hay, Olga? Es decir, ¿hay transparencia municipal en algunas de las alcaldías? ¿Cuáles son aquellas que tienen los niveles más bajos de transparencia municipal o los que están en mejores condiciones? Sí, el año pasado hicimos una encuesta nacional, como vos mencionabas, intentando tener algunas pistas sobre temas de transparencia, de gestión local y de desarrollo municipal. En ese sentido, en términos de transparencia, pues se evidenció que hay una percepción generalizada de grave déficit de la transparencia de los gobiernos locales. Se ha empezado a disminuir la información pública que antes se publicaba, por ejemplo, el Transmunic, donde nos daban información completa de los presupuestos de las alcaldías, desde 2018 publica información consolidada y no desagregada. Eso limita la posibilidad de la auditoría. Otra de las variables que analizamos para poder construir este índice fue la presencia en términos de comunicación pública que tienen las alcaldías, ya sean páginas web, ya sean redes sociales, también la participación ciudadana, es decir, que tanto la ciudadanía puede tener información a través de los cabildos. Bueno, en general, todas las alcaldías resultan con muy bajo índice de transparencia porque la información que existe no es posible para una auditoría más completa. En Caragua, como comprueba esta investigación, existe una contraloría que realmente no investiga nada y, por el contrario, más bien señalada como cómplice, como parte de esa misma maquinaria estatal de esta falta de transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos municipales. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol de los funcionarios públicos, de los empleados públicos? ¿Son también cómplices de la corrupción o tienen alguna forma ellos mismos de fiscalizar estas desviaciones de fondo y de contribuir a la transparencia? La contraloría, lamentablemente, es una de las instituciones que termina gravemente afectada después del pacto alemán-Ortega y que, como ya decía, forma parte de la estructura que protege, que mantiene la impunidad a muchos de estos funcionarios corruptos. Yo creo que no merece hacer un señalamiento categórico de que todas y todos los funcionarios públicos son cómplices, definitivamente hay quienes sí lo son, pero también hay otro grupo que sabe lo que está pasando, que también está siendo víctima de hostigamiento, de lo que significa estar en la cárcel del Estado también. Sin embargo, estos funcionarios también han colaborado con urnas abiertas, la filtración que nos llevó desde una de las instituciones es la que dio pie, por ejemplo, en la investigación con Bancorp, los funcionarios de las alcaldías que nos dieron información para construir estos casos. Entonces, yo creo que hay que ir detrás de quienes han cometido actos de corrupción y represión, pero también seguir incentivando a quienes tienen información relevante para visibilizar cómo funciona en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega. ¿Qué te deja, Daniel, estos casos de Nicaragua y la investigación que se ha hecho? ¿Qué le queda pendiente, digamos, a instituciones de investigación como urnas abiertas y al periodismo nicaragüense en esta etapa en la que lo que predomina es la censura, por una parte y por la otra, la criminalización del acceso a la información pública y a las mismas fuentes informativas? Mira, yo creo que por lo que he seguido atentamente al periodo nicaragüense desde hace algunos años, lo que queda es seguir trabajando como lo están haciendo, con el profesionalismo que se está haciendo, con el rigor que se está haciendo y sobre todo con la convicción con la que se está trabajando. Creo que esta mancuerna que se ha hecho ahora entre una organización no gubernamental, incluso la academia con la Universidad de Costa Rica y el periodismo, es un buen experimento de cómo estos tres factores pueden influir en tratar de revelar cosas que alguien no quiere que se revelen, como lo dicen los principios del periodismo. Y en esta cosa está muy claro quién quiere que no se revelen cosas. Sin embargo, en todas las democracias, o bueno, cuando empiezan a brotar las democracias de sus cenizas, siempre hay gente también dentro del gobierno que está dispuesta a cooperar, que es lo que acabamos de escuchar de Olga. Entonces, me parece que hay que seguir trabajando en esto y además, desde mi perspectiva, siempre estaré apoyándolos. Y además, estoy muy contento de participar y además, sorprendido gratamente por la valentía porque el hecho de estar sufriendo condiciones de ser periodistas en las condiciones de exilio o de represión no ha hecho que se baje la calidad y la profundidad ni el rigor y eso siempre es bueno.